Bueno, este es un video explicativo de mi pedalera que estoy vendiendo Se trata de una Digitech RP50 Que viene con 80 presets Para dar cualquier sonido que yo quiera Tiene distintos tipos de distorsión Distintos tipos de compresor Tiene wah entre los efectos que tiene Tiene... Tiene... Tremolo, etcétera Se le puede dar muchos sonidos Tiene otros variados Como se puede ver acá Y también tiene... Bueno, apretando el... Tiene Byte Pass Y también tiene... Un muy buen afinador Como se puede ver acá Otra de las funciones... Muy especiales que tiene Tiene acompañamiento Para los que les gusta es que hace muy entretenido O muy especiales Tiene... Tiene 30 tipos de acompañamiento Y cada uno se le puede regular ya sea el tiempo y el volumen Lo miro Lo miro Se puede ser más rápido O puede ser más rápido Estos son los otros tipos de acompañamiento que tiene ¿Vale? Tiene 30 Que hace muy entretenido Muy dinámico Con este... Bien, esto viene... Viene con su respectiva caja Viene con... Las instrucciones Todo en buen estado Y lo importante que viene con su transformador Original de fábrica También este viene con una entrada para un pedal de volumen Como se puede ver ahí Y eso sería Y eso sería Y eso sería